En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 28 de febrero de 2023, el Ejército de Nicaragua dirigió y coordinó la 29ª reunión de comandantes de unidades militares fronterizas entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, realizada en el municipio de Ocotal, departamento de Nueva Segovia, con la participación de los jefes del I, II y VI Comando Militar Regional en representación del Ejército de Nicaragua, y los jefes de la 101 y 110 Brigada de Infantería en representación de las Fuerzas Armadas de Honduras, acompañados de los comandantes de batallones y jefes de unidades militares fronterizas. Durante la reunión, se valoró el cumplimiento de la agenda temática priorizada por el Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, presentándose los resultados obtenidos en las operaciones coordinadas, lucha contra las actividades ilícitas y amenazas transfronterizas, como el narcotráfico, crimen organizado, migración ilegal, irregular y o no documentada, tráfico de armas, incidencia de maras y o pandillas y delitos ambientales, incrementando las medidas operativas para asegurar la vigilancia y protección de las fronteras estatales. Como parte de los resultados, los jefes y comandantes asumieron el compromiso de fortalecer el intercambio de información e incrementar los patrullajes coordinados, concentrando esfuerzos en cumplir las tareas y misiones encomendadas para asegurar la tranquilidad, estabilidad, la seguridad y la paz de las poblaciones fronterizas de ambos países. Esta reunión es importante, fortalecer los brazos entre pueblos hermanos, Nicaragua y Honduras y nosotros a través de Fuerzas Armadas y la CEFAC llevamos a cabo este tipo de reuniones para coordinar las operaciones en el límite político internacional entre ambos países. Bueno, la gente de la frontera mira con buenos ojos los patrullajes binacionales que realizamos puesto que se sienten de sobregran manera los aspectos de seguridad, se crece esa confianza hacia las operaciones militares que estamos llevando a cabo y lo que a ellos les gusta es que mantienen seguridad tanto de un lado como del otro y esto hace que esa confianza, esa seguridad que se sienta en la población de la frontera pues sea manifiesta por ellos y eso les da mayor seguridad para poder convivir también entre los hermanos de los dos países.